Bien, entonces para resolver el siguiente ejercicio debemos observar que se trata de un cociente. Entonces para analizar este problema volvemos a aplicar los cuatro pasos e iniciamos agregando la delta de x en ambos lados. En este caso nos quedaría aquí y más delta de y y de este lado nos quedaría x más delta de x, para este caso menos 3. Abajo nos pasaría exactamente lo mismo y vamos a colocar 2x más delta de x y esto en paréntesis. Esto sería para nosotros el primer paso. En el segundo paso ya decíamos que tenemos que restar a la función original, en este caso aquí nos quedaría menos y y para el otro caso nos quedaría x más delta de x menos 3. Entonces por esta ocasión voy a quitarle aquí el paréntesis y aquí abajo voy a colocar 2x delta de x. Ahora sí, resto la función principal que en este caso dijimos que era x menos 3. Ojo, esto es muy importante, hay que agruparlo porque está este menos y vamos a agregar aquí 2x. Ok, ahora sí, para poder seguir con el tercer paso conviene empezar a reducir esto que tenemos aquí y posteriormente hacer la división sobre delta de x. Ahora, como esto se trata de una resta de fracciones, lo que conviene es empezar a operar, es decir, 2x va a multiplicar todo lo que tenemos aquí, que en este caso sería x más delta de x menos 3 y por este lado tendríamos a menos, voy a ponerlo en corchetes, x menos 3 y pondríamos a 2x más 2 delta de x. Así como lo tenemos de este lado. Y aquí abajito vamos a dividir, vamos a dividir sobre 2x, 2x por 2x más 2x, 2 delta de x. Esto nos daría 4x cuadrada, o sea, 2x por 2x nos da 4x cuadrada más 4x delta de x. Ahora sí, empezamos a reducir para ver qué nos va a dar todo esto. Entonces aquí nos vamos a operar lo que tenemos aquí, aplicamos propiedad distributiva y tendríamos 2x por x nos daría 2x cuadrada, enseguida nos daría 2x delta de x, 2x delta de x y luego 2x por menos 3 nos daría menos 6x. Ahora, haciendo la operación que tenemos en este lado, tendríamos 2x por x, eso sería 2x cuadrada, 2x cuadrada, vamos a colocarlo bien aquí, 2x cuadrada, luego tendríamos menos 6x, o sea, 2x, aquí nos daría 2x cuadrada, luego sería menos 6x, vamos a ponerlo aquí, menos 6x. Luego seguiríamos con este término, que en este caso sería 2 delta de x por x, sería 2x delta de x y positivo. Más 2x, más 2x delta de x, este es más. Enseguida tendríamos más por menos, aquí sería menos, 2 por 3 que serían 6 delta de x. Y aquí abajito tendríamos todo esto dividido sobre, vamos a ponerle aquí, 4x cuadrada, más 4x delta de x, de esta forma. Ahora vamos a ver qué nos empieza a dar de este lado. Si observamos, este signo negativo afecta todo lo que está aquí adentro. Al momento de que yo multiplique este menos por cada uno de estos términos, por ejemplo, en el primero me va a quedar menos 2x cuadrada. Esta menos 2x cuadrada, con esta 2x cuadrada positiva, prácticamente nos va a dar 0. Entonces lo podemos omitir, este con este. Ya, entonces vamos a poner otro colorcito aquí, este con este. Se nos va también menos 6x, con esta menos 6x, porque menos por menos nos va a dar más. Entonces más 6x, con este menos 6x, también nos iba a dar un 0. Lo mismo ocurre para esta 2x delta de x, con esta 2x delta de x. Con este menos, este se vuelve negativo y también lo podemos omitir. Entonces nada más nos queda menos 6 delta de x, pero con este menos sería más 6 delta de x. Y aquí abajito nos quedaría 4, o sea, aquí 4x cuadrada más 4x delta de x. Ojo, hasta ahorita nada más estamos haciendo el segundo paso. Vamos entonces con el tercer paso. Voy a colocar aquí tercer paso. Vamos a poner aquí tercer paso. Y en el tercer paso lo que tenemos que hacer sería dividir sobre delta de x. Por lo tanto, aquí tendríamos delta de y sobre delta de x. Para este lado tendríamos 6 delta de x. Voy a poner aquí 6 delta de x sobre 4x cuadrada más 4x delta de x. Y aquí abajito pondríamos todo esto dividido sobre delta de x. Para que podamos aplicar la ley de la torta, le agregamos 1 abajo. Y con esto ya la completamos y tendríamos 6 delta de x por 1. Esto nos daría 6 delta de x. Y aquí abajo tendríamos delta de x por todo lo que tenemos acá. Lo voy a colocar así nada más. Delta de x por 4x cuadrada. 4x cuadrada. Más 4x delta de x de esta forma. Ahora, si observamos también podemos darnos cuenta de que esta delta de x la podemos omitir con esta. Quedando así nada más lo que tenemos en el denominador. O sea, es decir, aquí abajo tendríamos este 6 con 4x cuadrada más 4x delta de x. Ahora sí, como el cuarto paso aplicamos el límite cuando delta de x tiende a 0. ¿De quién? De esto que tenemos acá que sería 6. Abajo tendríamos a 4. x cuadrada más 4x delta de x. Al aplicar esto, el único 0 sería prácticamente este. Es decir, con el delta de x tiende a 0. Donde hay delta de x es solamente aquí. Por lo tanto esto es 0. Entonces el resultado nos quedaría 6 arriba y abajo tendríamos a 4x cuadrada. Nada más, porque este 4x con este 0 pues nos daría 0. Por lo tanto el resultado es lo que tenemos aquí. Que lo podemos simplificar a la mitad de 6 que es 3 y la mitad de 4 que es 2. Y aquí nos quedaría la siguiente respuesta. 3 medios y abajo x al cuadrado.